En un rincón encantador de la ciudad de Puebla, se encuentra un tesoro escondido, esperando ser descubierto. Aquí, en la colonia Tres Cruces, un mágico departamento aguarda, para que tú puedas ver este espacio que te brindará esa sensación de hogar. Este departamento se encuentra a pie de calle, en la planta baja, donde la vida fluye con serenidad. Adentrándonos en este departamento, encontramos una sala conmoedor, que albergará tus encuentros más memorables, donde risas e historias formarán parte de este espacio. Una cocina integral, generosa y equipada, es el corazón culinario que dará vida a los sabores más exquisitos. ¡Gracias! 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 Un baño con iluminación indirecta, que te hará sentir mágico. Este espacio, y con un espacio bien distribuido, y con acabados que dan confort y lujo. Sus ventanas, se abran hacia un jardín, donde la luz del sol, te llenará de serenidad, paz y armonía. Características, que te invitan a sentirte en casa. Caminando dentro de este lugar, también podemos encontrar dos habitaciones con clósetes espaciosos, y de muy buen tamaño, y con características únicas de cada habitación, que vuelven a estos espacios más que acogedores, y no solo eso, también inspiradores. Pero eso no es todo, este lugar único también ofrece el don del confort moderno, con su hidroneumático, gas estacionario, y contrato de gas natural. Y en comunión con la comunidad, una cisterna compartida de 6.000 litros, asegura la abundancia de vida en cada rincón de este bello lugar. Así que aquí está, un tesoro esperándote ser abrazado por aquellos que anhelan vivir una vida llena de calidad y comodidades. En la colonia Tres Cruces, cercano a Silozingo, 24 Sur, Las Torres y Ciudad Universitaria, este departamento te invita a escribir el próximo capítulo de tu historia. No esperes más, ven y descubre este departamento que te está esperando con los brazos abiertos. Contáctanos y permítenos guiarte hacia tu nuevo hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!